Pues de hecho yo creo que es el evento más grande a nivel Veracruz y el más importante O sea, es algo increíble estar aquí en un lugar tan bonito que la gente nos recibe con un gran afecto Más de 8000 motociclistas reunidos en un solo lugar El evento biker más importante en el Golfo de México y uno de los más grandes en todo el país MotoFex Tecolutla 2019 Con la participación de centenares de motociclistas del estado de Veracruz y de otras entidades del país Se realizó con gran éxito el MotoFex en Tecolutla Fueron días de convivencia, hermandad y respeto Donde turistas baker y gente local disfrutaban de piruetas y acrobacias de alto riesgo en motocicletas conocido como Stun Fue un evento con un gran desfile de motocicletas en diferentes cilindrajes Modelos, tamaños, con personalidades que llamó la atención de muchos Con una variedad de stand con artículos para motociclistas Muy buena fiesta, invito a toda la banda que venga para el próximo año Y pues, Sol, Mar y Arena Banda Este, pues, por favor, decidanse, vénganse, diviértanse Porque esto es de lujo, de lujo Solo Navajos hace un evento tal cual, eh Excelente ambiente Y con grandes espectáculos como fue la exhibición del Globo de la Muerte por parte de los hermanos de la fuente Donde la gente aplaudía y otros participaban en estas actividades extremas de alto riesgo Hubo concursos por parte de conductores reconocidos a nivel nacional Así como conciertos con diferentes grupos y bandas donde cientos de asistentes disfrutan del espectáculo musical Sin duda alguna, este MotoFex Tecolutla es el evento más importante Donde se fomenta la cultura del motociclismo mexicano y el ambiente Baker Más importante del estado de Veracruz Cientos de motociclistas vivieron experiencias culturales, gastronómicas, deportivas y de exploración Ya que Tecolutla es un maravilloso lugar de playa que cuenta con atractivos naturales y servicios que lo destacan Este evento fue organizado por el Club Navajos En coordinación con el Honorable Ayuntamiento y el Comité No cabe duda que cuando la gente se une, hace la gran diferencia MotoFex Tecolutla 2019 Así es como se vivió este MotoFex 2019 Esperamos vernos en el 2020 con todas las ganas del mundo Y con toda esa energía que podemos ver aquí atrás Muchas gracias Estamos haciendo la conducción especial de este magno evento Organizado por nuestros amigos MotoFex Navajos Espero que a lo mejor está un poco triste porque Ustedes que están ahí, que no tuvieron la oportunidad de conocerlo Por favor, para el próximo año vamos a seguir armando esta fiesta en grande Para que conozca este hermoso lugar, lo que es Tecolutla Ahí se queda la invitación para que el próximo año las personas que no pudieran estar con nosotros Que vengan a ser consentidos por nuestros amigos bikers Así es, MotoFex Navajos 2019 con la presencia de su amiga Flavia Gil Hey Sabandijas, gracias por estarnos viendo Jalapa TV Es un placer estar de nueva cuenta ante sus lentes Y tenemos dos micrófonos apoderados de nueva ocasión Para invitarlos, porque si no vinieron en esta ocasión a Tecolutla Al MotoFex Navajos, la invitación es para que en el 2020 nos acompañen Como bien lo ven, hay gran escenario Bandas, música, souvenirs, expositores Una gran infraestructura hotelera y mucha gastronomía para todos los visitantes Así que el ambiente biker y la verdadera hermandad se disfruta aquí con Navajos en el MotoFest Soy el vampiro conductor del evento y del programa Alto Octanaje Y aquí los veo Tenemos ahorita aproximadamente más de 5 mil motos ahí Y de toda la república Un saludo a todos los hermanos que nos han apoyado para este proyecto Que en los años anteriores habíamos hecho y hemos logrado Esta vez hemos estado rompiendo récord de lo que estamos haciendo ahorita ¿Un mensaje que le quiera dar a los tecolunteños? Pues unirnos todos, esto es una fiesta para todos Es algo que año con año estábamos haciendo Pero queremos seguir con este proyecto Ya que en Tecolutla lo que queremos es que se fomente lo turístico Y que la gente siga viniendo, no independientemente que haya un espectáculo de estos Que siga viniendo a visitar nuestras playas, a visitar nuestros ríos Porque es una zona muy bella Hola, ¿cómo están? Somos hermanos de la fuente, Pedro de la fuente Tony Miranda Estamos aquí efectivamente en Tecolutla con Abajos Motofest 2019 Muchísimas gracias Un saludo especial mi gente de Tecolutla Y toda mi gente que mira de Jalapa Y bueno, este evento yo creo que cada año va creciendo Es importante difundir la hermandad como tal Y aquí veo esa sensación de hermandad en todo su resplandor Ojalá que este evento suene en todo el país Creo que ya suena, pero hay que hacer la difusión Y pues agradeciendo a Abajos por este gran evento Y que nos siga invitando y que sigan invitando a más gente Y que se crea o que se haga la hermandad más grande Yo creo que es lo importante de estos eventos Les invito a todos mis amigos, biker, que vengan aquí a conocer Este hermosísimo lugar Es una experiencia maravillosa Y aquí los esperamos Pues está muy padre Vienen varias motos, varios motoclubs Nos estamos divirtiendo demasiado Y venimos en familia Una experiencia Es perfecta la rodada Me gusta rodar Conoce uno de los lugares Conoce uno a más personas Y la estancia es magnífica Pues aquí todos son bienvenidos Todos los motoclubs, todos los amantes de las motocicletas Bienvenidos aquí a Tecolutla Bienvenidos al motofel de Abajos Y pues nada más que se la pasen bien Y hay que fomentar el turismo Aquí fomentamos también lo que es el buen manejo Y pues más que nada una buena diversión sana Y pues bienvenidos a todos Ok, muchas gracias Gracias Los invito a todos a que vengan a conocer Tecolutla No se lo van a... ¿Cómo se dice? No se van a arrepentir Las playas están muy bonitas Y es... Muy a gusto Exacto Nos la estamos pasando muy a gusto El ambiente es sano Las playas muy limpias Vengan a Tecolutla Sí, los invito a que vengan a conocer Tecolutla La playa ya está muy muy bonita Y el evento, bueno, ni se diga Cada año siempre se pone al 100 La verdad estamos contentos Porque este evento se ha realizado muy bien Y la derrama económica es excelente Para beneficio de todos los tecoluteños Y agradecemos la presencia De todos los bikers Que están participando en este evento Quiero ofrecerle una felicitación Por el resultado obtenido ¿Algo que quiere agregar a los tecoluteños? Nada más agradecer a todos los tecoluteños Por su participación, por el apoyo Decirles que en Tecolutla Seguimos con eventos Para seguir trayendo más turismo Y volvemos a invitar a todos los bikers Y a sus familias Para que sigan visitando Tecolutla Y que nos conozcan Que vean la amabilidad Y todos los atractivos Que contamos en este municipio Claro que sí Mandamos una super mega invitación Para todas las personas Que no conocen este bello lugar Que es Tecolutla Vénganse para acá Porque este año Se puso buenísimo Y ustedes están ahí en casa perdiendo Para el próximo año Los esperamos a todos ustedes Aquí Para poder celebrar con nuestros amigos De Motofest Navajos Pues como ya lo escucharon ¿Qué están esperando? Vengan y visiten Tecolutla Hola, nos encontramos aquí Con los organizadores de este evento Quiero ofrecerles una felicitación Porque como vemos Pues lo que La meta se logró, ¿no? A ver, cuéntenos un poquito Pues sí, claro que sí Nosotros somos el comité Que tiene Navajos aquí en Tecolutla Vamos detrás de ellos Nos costó mucho Pero la meta se logró, ¿no? Pues sí, muy agradecidos A todos los que vinieron a visitarnos Esperamos que año tras año Vengan a Tecolutla Tienen sus puertas abiertas Para toda ocasión Los trescientos sesenta y cinco días del año Y tenían que estar aquí Los que vinieron Exactamente Con Navajos ¿Algo que nos quiera agregar Acerca del evento? Pues nada Que más gente comparta Cualquier hashtag De Tecolutla Pues para que año con año Venga más turismo para acá Ok, muchas gracias ¿Cuál es la importancia De darle también oportunidad A este tipo de turismo El mototurismo A que vengan a estos lugares Como Tecolutla? Fíjate que en Tecolutla Siempre le damos oportunidad A todos Hay gente que viene A hacer deporte Hay gente que viene De descanso Pero hay gente Que le gustan las emociones Como el caso de ustedes Andar en sus motos Vienen con su familia Entonces Para nosotros Es darle oportunidad A todas las familias Para que vengan a disfrutar De Tecolutla Y que mejor Con este tipo de eventos Que son las motocicletas Y pues los seguimos esperando Aquí Vengan a Tecolutla Por favor Les agradecemos Y gracias La verdad Año con año Si Dios nos permite Aquí vamos a estar Un saludote amigos Y pues Nos estamos viendo Y saludando De mano Y de abrazo Saludos Pues aquí con los amigos De Navajos Visitándolos otra vez Año con año Estamos aquí Al pendiente De la convivencia De ellos Si claro que si Invitamos a todos Los nacionales Y los internacionales A que vengan A disfrutar De las playas De Veracruz El año pasado No organizaron Los Navajos Vinimos aún así Pero este año Es el mejor De todos los años Arriba el norte Abajo el sur Papá Así es Y estamos aquí Presentes En Tecolucla 2019 Los invitamos A que vengan A convivir Con la pandilla Acá todos Estamos presentes Como cada año Así es compañeros Buenas tardes Mi nombre es Héctor Me dicen Al Pato Soy de Pachuca Hidalgo Hijos desobedientes Y la federación De motociclistas Del estado Hidalgo Señores Un cordial saludo Aquí estamos Desde Tecolucla Estado de Veracruz Señores Con Navajos Un saludito Para toda la banda Señores Pues muy bien Porque pues una la banda Puedes cotorrear Con tus cuates Ver a gente Que tiene rato Que no veías Este Pues no sé Están así en convivencia Chido Con los carnales La banda aquí Varios motoclubes Estamos Nos reunimos Para venir aquí A Tecolucla Un ratillo Vamos a visitar Con toda la banda Jarocha Pues bueno Vamos a darle Un poquito aquí A todos los que está A todos los que está Tecolucla Un poquito de calor Un poquito de aire Ya está pegando Pero vamos a darle con todo Salud para Navajos Gracias por invitaros Al evento Es una maravilla Es un grande evento Uno de los eventos Más grandes De la República Mexicana Hemos estado saliendo A León A Tecolucla A Acapulco Y la verdad Es que este Es uno de los eventos Más grandes Motofest Tecolucla 2019 2019 Diez y nueve ¡Gracias! 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 Es una experiencia bonita y más el motofest nosotros no andamos en moto, nosotros andamos caminando pero las motos están muy bonitas Ven a Tecoutla hay mucho que descubrir Tienes que vivirlo. Un mundo que despierta el ímpetu por explorar. Imaginar y sentir. Este vibrante e increíble mundo es real. La pregunta no es si estás interesado en venir. La pregunta es, ¿qué tan lejos quieres llegar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.